Yo, muchachos, no es Neme, ni con coma, ni sin coma. La dupla que en esta escalera de tango, la dupla que ingresa, volvería con tu ex. Es, 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 Leandro Pena y Bárbara. Leandro Pena y Bárbara están ahora, volvería con tu ex. ¡Bárbara! 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 Leandro Pena y Bárbara esta mañana fueron recogidos de sus domicilios y ahora se están preparando para ingresar a volvería con tu ex. Me gusta. Es más, Pancho Paredes, Toño y John hicieron un completo paparaceo. ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo llegó Leandro Pena? Desde la casa de Leandro Pena hasta Calera de Tango. Lo pasaron para revisar ahora en Intrusos. Bueno, chiquillos, como pueden ver, ahí está la productora de Mega que viene a buscar a Leandro Pena en su reingreso a esta casona después de que fuera eliminado por Ailén Milla. La vemos cómo se está poniendo de acuerdo para hacer ingreso a la van ya que Leandro nos dio. Acá está la van de Mega que viene a buscar a Leandro en su reingreso. Como pueden ver, no quiso salir Leandro. Ya sabe que están las cámaras afuera y equipos esperando que pueda salir. Así que, al parecer, va a ingresar la van al estacionamiento y hacer retiro de ahí mismo del participante, de este reingreso del participante del reality Volverías con tu ex. Ahí podemos ver a Leandro, señores, va agachado. Ahí vamos a Leandro, las van que llega a Leandro. Se está pasando una roja en este momento. Leandro. Leandro, ¿por qué decís de reingresar al reality? ¿Se te eliminaron en la primera prueba? Ahí podemos ver entonces cómo la van no tiene ningún respeto con las direcciones de tránsito. Ahí podemos ver entonces la van que lleva a Leandro Pena al reingreso al reality. Podemos ver cómo ha generado una batadora un poco importante. No se ha pasado una roja. Todo para poder perder a la prensa. La van que va delante de nosotros es la que lleva al reingreso a Leandro Pena a esta segunda pasada de Volverías con tu ex. Ahí vemos entonces a Leandro Pena con las dificultades que no podemos trabajar con el cable, así que estamos solamente con ambiente. Leandro, cuéntanos un poquitito, ¿por qué decidiste reingresar? Amiga, cuéntanos un poquitito, ¿por qué van las manitas de Leandro acá atrás? Si se supone que Leandro no está dentro del reality en este momento, se dieron cuenta que por sacar a Leandro se pasaron tres rojas. Ahí vemos entonces a una productora periodística, debe ser entonces, del reality Volverías con tu ex, quien no nos quiere confirmar por qué llevan las maletas de Leandro adentro. Podemos ver entonces cómo Leandro va debajo de los asientos, algunas de las maletas también. Cuando ya lo hemos perseguido por cerca de 20 minutos, desde la salida del hotel en Providencia. 12.30 de la tarde y acabamos de ingresar a la autopista Panamericana Sur, en dirección a la casona de Calera de Tango, donde se estarían guardando los participantes de Volverías con tu ex. Delante de nosotros la van que lleva a Leandro Pena, hemos visto sus maletas, lo hemos visto escondido debajo del asiento, una persecución frenética, los chiquillos ya no saben qué hacer. 43 kilómetros recorridos y llegamos a Calera de Tango. Después de una persecución un poco complicada, ustedes vieron Leandro Pena en su edificio, ahora acá atrás haciendo ingreso la van que lo traía desde Santiago. Volvió a ingresar para intrusos.